Primeros auxilios Definimos como primeros auxilios a las técnicas terapéuticas no profesionales urgentes, aplicadas a una víctima de accidente o enfermedad repentina, en tanto llegue el tratamiento especializado. Estos son algunos consejos. No tocar las heridas con materiales sin esterilizar. Tampoco deben soplarse. Las heridas se limpian hacia afuera, nunca hacia adentro. No colocar algodón directamente sobre las heridas o quemaduras. Los vendajes no deben colocarse ni demasiado ajustados ni demasiado flojos. No dar de comer o beber a la víctima. No durant un día. No durante un día. No durante un día. Nooyo. Nounky by para mim. Nouce, no그램 y que Beach. No lakh de comer. Noảng de comer. No menos. No albo nuevo. Gracias.